¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Vali, bienvenidos de nuevo a este canal. El día de hoy estoy muy feliz porque de verdad no saben la cantidad de veces que las personas, que ustedes, que gente me ha pedido en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que síganme, que haga por favor videos de repostería. Ahora, ¿por qué me están pidiendo esto? Bueno, pues si tú no me sigues en Instagram, lo más probable es que no tengas ni la más mínima idea de que yo, tu servidora, acá, yo Merengolas, estoy estudiando para hacer repostera profesional. Ya llevo casi siete meses, ocho, no me acuerdo, ya llevo un largo tiempo estudiando y pues en Instagram es donde he compartido todas esas cosas, entonces pues por eso la gente por allá me dice, ¡Haz videos de repostería, por favor! Hoy es el día. Y quiero iniciar esta serie de videos haciendo una receta de uno de los reposteros que mucha gente conoce, no, no es un youtuber, pero mucha gente lo conoce, él está en Ciudad de México, tiene una chocolatería, entonces tal vez tú sabes que estoy hablando de José Ra Castillo, que tiene este hermoso libro que se llama Postres con Cariño, que me lo mandó Viri Bebé, de Grupo Editorial Planeta, cuando pasé mi examen de repostería básica, entonces, ¡yes! Y fíjense que yo estaba viendo, tiene un millón, bueno, tampoco voy a exagerar, no, pero tiene muchísimas recetas que, una, se ven prometedoras, dos, se ven fáciles y tres, se ven deliciosas. Entonces, estaba viendo, estaba checando y dije, ¿qué podría hacer para demostrar que este libro de verdad funciona, que no es un timbo, que no es un engaño? ¡Y tatán! donuts, aquí se llama donas infalibles, pero yo les digo donuts deliciosas, entonces las donas, fíjense les voy a contar un poco las donas forman parte no tanto de la repostería, sino más bien forman parte de la panadería, de la panadería más específicamente tradicional mexicana que es el pan dulce, y es donde más pan dulce pan, pan, pan dulce así como las orejas y todo eso, comemos y cuando yo vi esta receta, dije se ve prometedor, se ve que es algo que ya he hecho antes, lo único que quiero comparar es si efectivamente se hace o no, más adelante probaré a hacer recetas de aquí que jamás he hecho, o recetas de otros recetarios vaya, de otras personas o incluso seguir tutoriales de algún youtuber que si quieres que yo haga eso, déjame allá abajo el link al video que yo quieres que haga o déjame el título del video que yo quieres que haga aquí, para ver si es cierto que se puede hacer o no, y pues nada, vamos a darle, para hacer estas zonas infalibles, que es como las llama José Racastillo, los ingredientes que vamos a necesitar son, 16 gramos de levadura, 250 mililitros de leche tibia, 100 gramos de azúcar, 3 huevos, 130 gramos de mantequilla, 600 gramos de harina y 2 litros de aceite lo primero que hay que hacer es activar la levadura mezclándola con la leche y con la azúcar, ¿a qué se refiere con activar la levadura? bueno, eso se refiere a que lo único que vamos a hacer es que digamos que la levadura empiece a hacer su función que es lo que va a hacer que nuestras donitas pues inflen bien precioso y bien bonito lo que yo recomiendo aquí que José Rano menciona es que usen siempre levadura fresca hay varios tipos de levadura en las tiendas comunes van a encontrar una levadura súper genérica en polvo y está bien, no hay problema y también van a encontrar en tiendas un poco más especializadas, levadura para pan dulce y levadura para pan salado pero hay una levadura que es preciosa que se llama levadura fresca esa si no la encuentran en cualquier lado tendrán que preguntar en su ciudad donde podrían encontrarla les recomiendo muchísimo más esa porque en polvo es muchísimo más difícil disolverla completamente en la leche que por cierto, la leche tiene que estar tibia es muy importante porque con este tipo de levadura en polvo te van a tardar un montón en disolverla si la leche no está tibia créanme, la levadura no se va a disolver así que o usan levadura fresca o le echan ganas a ir revolviendo la levadura con el azúcar y con la leche para que se desintegre totalmente así como podemos ver en el videíto lo siguiente que nos dice este hombre es que incorporemos la harina con la levadura activada y los huevos en la batidora bueno, miren, yo les quiero comentar algo sobre esto normalmente yo no hago masa para pan en la batidora es un poco complicado las aspitas, la que tú uses bueno, no es la que tú uses tú tienes que usar el esganchito para panadería no va a llegar hasta el final y se va a tardar mucho yo recomendaría hacerlo con las manos pero bueno, vamos a hacerla como este hombre dice ahora, como podemos notar aquí están pasando varias cosas, ¿no? yo se los voy a comentar una, en la batidora va a ser casi imposible o sea, casi, dije casi imposible que esto se bata por completo lo que nosotros tendremos que haber hecho desde un principio o bueno, que a mí me enseñaron es hacer como un volcancito de harina y adentro del volcancito de harina poner la levadura activada los huevos y la mantequilla menciono la mantequilla especialmente porque en la receta del libro nos piden mantequilla pero nunca se menciona en qué momento agregar la mantequilla joserra, qué pasó ahí, qué pasó ahí entonces lo que yo voy a hacer primero es terminar de revolver esto agregarle la mantequilla y luego procederé a enharinar un poco el área donde voy a terminar de amasar la masa vaya, con mis preciosas manos que por cierto, nunca se pinten las uñas cuando hagan esta cosa no es higiénico, está mal perdón, lo siento, soy un fracaso pero sí, entonces voy a proceder a amasar esto bueno, más bien hacer esto homogéneo y luego voy a agregar la mantequilla que les digo que en el libro no está tache, tache totalmente y luego ya lo voy a amasar con mis manitas vamos a darle el siguiente paso que dice joserra es que se saca la mezcla y la amasas hasta que adquiera una consistencia bueno, aquí van mis comentarios la masa no es del todo seca es bastante húmeda lo que significa que ustedes van a sentir que se les pega en todo momento y tal vez se desesperen mucho y piensen que esto no les está saliendo pero no, corazones tranquilos, relájense es una masa muy pegajosa por la materia grasa que tiene que es la mantequilla entonces, ustedes incorporen súper bien esa mantequilla no dejen nada así como trozos grandes no, 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 no super amasenla, pellizquenla así como que ¿cómo puedo decir? aplasten la mantequilla dentro de la masa y no se desesperen agreguen harina suficiente pero no muchísima en la mesa donde están amasando y por encima de la masa va a tardar un tiempo créanme pero cuando sientan que se desesperan si tienen una espátula como yo amasen con eso amasen, amasen nunca dejen de amasar porque entonces pues qué chiste, ¿verdad? sigan amasando esta masa nunca se va a dejar de pegar del todo pero sí va a haber un momento en que ustedes digan ah, ya no se está pegando tanto a la mesa y en ese momento es cuando ya pueden ustedes echar en un bowlcito que tenga harina en la base su masita entonces el punto 4 de José Ra dice que formas una bola con la masa la dejas fermentar en un lugar cálido cubierta con un trapo húmedo hasta que doble su tamaño bueno, ahora podemos darnos cuenta que su tamaño ha duplicado es preciosa ahora la vamos a sacar y la vamos a ponchar y luego vamos a ponerla en las formas de las donuts vamos a dejar que fermente nuevamente y luego las echamos al maldito aceite del mal número 5 de la receta de José Ra dice que cuando su tamaño se haya duplicado las ponchamos para sacarle el aire y la volvemos a amasar que es lo que estoy haciendo en este momento después dice 6 a continuación cortamos las donas del tamaño que deseamos y nuevamente las ponemos a fermentar cubiertas con el trapo húmedo hasta que duplique su tamaño el siguiente paso dice que enseguida de que las donas estén fermentando calentamos el aceite en una olla hasta que alcance una temperatura muy caliente ahora no piensen que el aceite va a hervir no y tampoco hagan la tontera de meter un dedo para revisar si efectivamente está hirviendo el aceite simplemente vamos a saber que ya está agarras un pedacito de la masa de tus donas la echas al aceite y si flota el pedacito de masa listo ya está de hecho va a empezar a oler como a quemado ahora un dato importante en la receta pide 2 litros de aceite yo solamente usé uno y con eso bastó y sobró no uses más aceite si no lo necesitas yo digo es mi opinión pero ahí ustedes deciden una vez que el aceite esté caliente freímos las donas hasta que el exterior adquiera un agradable color dorado número 9 una vez que estén doradas las sacamos y las ponemos sobre el papel absorbente para quitarles el exceso de aceite yo lo que hice porque me encantan las donas azucaradas es en un bolsito eché azúcar normal las bañaba luego luego en el azúcar y listo oigan pues miren ya vieron todo el proceso ya vieron como fue ya les fui dando mis tips de como yo las hago de como para mi hubiera sido mejor hacerlas las donas están deliciosas y de la receta que viene aquí de la cantidad de ingredientes si hacen donas como las que yo hice que son más o menos como así o sea no están chiquitas y están gorditas salen 20 donas o sea son bastantes eso si ya depende mucho del tamaño de tono que tu hagas lo que vamos a hacer en esta serie de videos es calificar con 4 puntos ¿por qué 4 puntos? pues porque yo lo decidí así y ya 1 va a ser sabor si la receta de verdad sabe rica o no 2 complejidad si la receta de verdad es tan compleja o tan sencilla como la receta dice 3 ¿qué tan claras son las instrucciones? y 4 resultado final pues digamos que ya cuando sumemos todo esto este punto pues ahí va a estar en el mundo volando y pues sí yo creo que lo único que podría ser subjetivo es el sabor no lo sé es mi opinión pero bueno un punto le voy a dar completo al sabor porque las donas están buenísimas no hay o sea créanme yo sé que las donas podrían decir no fallan así como los hamburguesos o la pizza pero créanme que hay donas que fallan y estas donas están deliciosas en cuanto a complejidad le voy a dar también su punto completo ya que la receta decía que era sencillo y a mí se me hizo muy sencillo no sé si es porque yo estudio repostería y estoy en panadería en estos momentos y ya lo había hecho anteriormente y me gusta mucho la panadería entonces lo encontré muy sencillo de hacer pero en mi opinión fue muy sencillo hacer las donas y creo que alguien que no sepa podría hacerlo sin ningún problema número tres instrucciones aquí es donde simplemente le voy a dar la mitad del punto porque a pesar de que sí las instrucciones están sencillas de seguir siento que hace falta un poco más de indicaciones porque las personas se podrían desesperar mucho al ver que la masa está tan aguada tan húmeda y podrían decir dios mía no déjame le echo más harina y podrían llegar a arruinar sus donuts o por el otro lado podrían llegar a decir ya lo arruiné y tirar la mezcla por completo de la misma manera les digo siento que fue un punto muy importante el que no agregara dentro de las instrucciones la mantequilla digo no sé si eso fue culpa de José Erra o culpa del editor o culpa de alguien pero finalmente fue extraño de repente darme cuenta de que oye tengo en mi mantequilla y no la he usado what the hell entonces medio punto a las instrucciones porque siento que le hace falta un poco más o sea entiendo que tiene muchísimas recetas y que obviamente no podía acaparar como cuatro páginas simplemente para explicar que cómo pasar y así pero de todos modos yo le voy a dar la mitad en cuanto al resultado final le voy a dar su punto completo porque creo que independientemente de sus instrucciones que fallaron un poquito el resultado completo es muy bueno el conjunto del sabor el conjunto de complejidad el conjunto de que la receta la haga ver sencilla y que sea sencilla merece un punto completo entonces de cuatro puntos esta receta se queda con un 3.5 colocándola en el top de este vale versus la cocina y pues de toque de manera todavía no hay nadie no importa espero que les haya gustado mucho este video ya saben que yo tengo redes sociales y están allá abajo en la cajita feliz no olviden seguirme en mi instagram suscribirte darle mucho like mucho comentar mucho compartir y pues nada nos vemos en el próximo video bye chau